14 de febrero, Dulce en el Lunario. No más. Dos funciones. Dos funciones. Siete y media, diez y media. Oye, por cierto, quiero que yo te quede unos caramelitos para que... Si van a estar ustedes entre todos... Por ahí andan, Santita sabe. ¿Qué vas a cantar, Dulce? No, quiero un caramelito porque si te... Oye, que si es cierto que te vetaron en Televisa porque fuiste a Azteca. Pues eso me dijeron. No he vuelto a Televisa. ¿Hace cuánto? Para pedir nada. ¿Hace cuánto? Cosa de dos semanas. Ok. Yo ahora... Pero se enojaron. O sea, ¿quién te dijo? Pues solicitaron una entrevista para ir a promocionar mi show y dijeron que estoy vetada. ¡Ah! No, ¿qué estás? Bueno. Mira, lo que me queda claro es que aunque empiezas en la puerta de Terrastra no te darán nada. Se llama actriz, actor o cantante o artista no contratable. Exacto. Los no contratables. Mira, pero te voy a decir una cosa. Dios mío. No es un veto. Yo te voy a decir una cosa. Yo, o sea, esas cosas no me parecen, pero yo entendería hasta cierto punto. Si tú eres una actriz o un actor al que la empresa le metió toda la fe y te dieron los grandes proyectos. O los que teníamos exclusividad, que se formaban y te dieron exclusividad y tú te debes a ellos y tú te vas a otro lado, pues vetado. Ok, está bueno. Tienes un grave compromiso que estás traicionando. Mire, para que vean, para que vean a ver. Pero yo ni siquiera soy producto de la televisión, yo soy producto del radio. Mis éxitos se hicieron en el radio. Y la televisión me dio el gran apoyo, nunca lo desconoceré, pero a mí quien me hizo popular fueron mi música en la radio. Pero ¿por qué fue? Por irte a trabajar a la otra empresa. Todo lo que hice siempre fue decir, procuro. Estuviste en la academia. Fue por eso. Porque estuve en la academia cantando. Pero si acá no me invitan a cantar en ningún lado. Sí, no. Pues yo tengo que cantar con pájaro. A mí también me dijeron que yo no podía ir a Televisa a promover lo de las chingonas. Y luego ya me dijeron que no era cierto. ¿Pero cuántos años te vayas de tu interés? 32. O sea, y luego me dijeron que no era cierto. Y por ejemplo en Azteca nos hicieron una entrevista a las tres para el programa de Pati Chapoy y a mí me cortaron. O sea, cortaron mi parte. Entonces nomás salieron las otras dos. Que qué bueno, pues son las que venden. Pero yo dije, pues ahora resulta que estoy vetada de todos lados. Luego es más lo que dicen que lo que en realidad es. O sea, podrías preguntar. Mira, no me quita el sueño. Pues no. La verdad porque yo acá en esta, bueno, en las otras empresas donde he ido ahora a hacer mi promoción, pues he cantado mucho. Y en Televisa tenía muchos años de no cantar nada. Y de no hacer nada. Es que no hay musicales. No atienden la parte musical. No hay nada ya. Entonces, ¿qué haces? Eres un pájaro, tienes que cantar. No te cuéres. No le puedes cerrar el pico al pajarito. Eres un pájaro y tienes que cantar. Qué bonito. Yo no tengo que hacer. Es como si un ruiseñor, ¿verdad? Le pusieras un masking tape así. Pues sí. Como decían de Edith Piaf, ¿no? Ahí está el ruiseñor. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que cantar porque además de eso vivo. Y allí no me dejan cantar. No les interesa que yo cante. ¿Quién era aquí el ruiseñor mexicano? Ángela Peralta. Ángela Peralta. Ángela Peralta. Sí, claro. Es que está... Penalta Peralta. No me dejan. Tranquilo.